Bienvenidos una vez más al Atelier. Este ciclo de entrevistas tiene el agrado de presentar a Ana Montaño. Ana Montaño es colorista de México y nos va a contar, Ana, por ejemplo, la primera pregunta obligada, ¿por cuál puerta entraste al cine? Hola, mucho gusto a todos. Un gusto estar aquí con Eddy en este ciclo de entrevistas. Bueno, yo soy Ana Montaño. En realidad, pues yo estudié diseño y comunicación visual en la UNAM. Empecé más bien por ahí. ¿Qué es la UNAM? En la UNAM es la escuela más prestigiada de México. Es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, en realidad no estudié cine como tal, sino estudié diseño y comunicación visual. Pero esta carrera tenía como tres vertientes, la de diseño gráfico en base de embalaje y audiovisual y fotografía y multimedia, que esa es la que yo tomé. Casi que cuando, muy poco antes de terminar la carrera, tuve que empezar a trabajar, porque así es. Entonces, curiosamente, caí en una postproductora muy, muy, muy chiquitita. Yo, la verdad, en la universidad nunca nos habían enseñado más allá de edición. Como que era la cosa, bueno, se graba, se hace como toda la parte de producción, tal, se edita y tan, tan. Y se acabó. O sea, ¿no sabías que había una especialización de color o de postproducción? No, no tenía. O sea, postproducción como que lo entendías como que era VFX, ¿no? Como que había VFX y ya, pero nunca mencionaron la parte de color. O sea, ¿no? Entonces, cuando yo entré a esta postproductora muy chiquitita, en realidad, que hacía comerciales más que nada, yo entré como una especie de asistente slash coordinadora de postproducción. Entonces, me tocó como irme envolviendo poco a poco en todos los pequeños roles que había ahí. Y ahí es justo donde tenían esta, pues, esta parte de corrección de color. ¿Y con qué aplicación? Con Mística. ¡Oh, Mística! ¿Qué versión de Mística, te acuerdas? No, era muy vieja. Creo que así ni siquiera tenía USB 2. Una cosa así era puro Firewall 800. Y este, pero, o sea, yo como que siempre lo veía de lejos finalmente, porque yo llevaba como toda esta parte de coordinación. Ya conforme el tiempo y los años, pues, ya fui viendo cómo funcionaba todo el flujo, cómo llegaba el material, cómo se tenía que hacer, ta, ta, ta. Y cómo llegaba al Mística, cómo lo ingestaban y cómo, pues, ya, se terminaba. Era igual una sala, o sea, era como este, una especie de Blackboard muy parecido. ¿Cómo es? Ahí adelante, por ejemplo, el CP200. Ah, sí, algo así. El CP200. Me acuerdo algo más grande. Algo más grande. Más grande, es enorme, ¿eh? Este que también es enorme. Ah, bueno, igual es así. Pero bueno, el chiste es que, pues, yo empecé ahí, y como poco a poco me fue llamando muchísimo la atención de, pues, justo eso, cómo le hacían. Y poco a poco como que me fui ahí, pues, practicando, picándole los botones, mucho sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Pero conforme el tiempo como que me fui ahí en Mística, con los que trabajaban ahí, me fueron enseñando. Después hubo ya como varios problemas con el Mística, porque creo que en México solo había dos en ese entonces, por lo que yo sé. No sé si había dos o tres o no sé qué, pero eran dos. Los más como que tenían, este, ¿cómo se llama? Trabajo. Pero el que nosotros teníamos, pues, no le daban como cierto mantenimiento. No sé. El chiste es que como que se fue desactualizando muchísimo e ingestar el material ya era una pesadilla cuando ya existían otras tecnologías. Y justamente era el, a mí me tocó el boom del Resolve y todo esto. Entonces, finalmente, pues, ya era decisión de, era tomar la decisión de cambiar el trabajo y tuve como una disyuntiva entre irme a coordinación de, a coordinar como los efectos especiales para películas o ser asistente de postproducción, o sea, general, pero donde podía tener la capacidad de aprender corrección de color ya directamente, porque eso era lo que hacían. Entonces, me fui por ahí. Me fui a esta casa otra postproductora, un poco más grande, que hacía comerciales en ese momento bastante grandes de México. Y ahí empecé, ahí empecé ya como tal en la postproducción. O sea que, digamos que vos derivaste casi de la coordinación a un rol, ¿no? Dentro de la post. Estabas ahí, tentada a sentarte en la silla. Sí, sí, en realidad, mi tirada siempre había sido ser editora, en realidad, según yo. O sea, como que a mí me llamaba, o sea, yo desde la universidad supe que tenía que ser algo de audiovisual. Porque, o sea, a nosotros nos daban fotografía fija y toda la parte de foto, pero fija y análogo y todo eso. Pero, no sé, como que yo necesitaba más, como más audiovisual todo el tiempo. Entonces, dije, bueno, como yo no tuve esa, o sea, como la carrera tal como cine, hasta que me fui de intercambio a Guadalajara, ya me acordé. Ahí sí estudié cine como tal. Y ahí fue cuando dije, ya, esto es lo mío, audiovisual es lo mío. ¿Cómo vas a estudiar cine como tal? ¿Qué carrera es? Era la Universidad de Guadalajara, pero la carrera no era diseño, sino era cine. O sea, tomaba materias de guión, de edición, o sea, todo como tal. Porque en diseño no tomas guión, por ejemplo. Está buenísimo tener una formación general de cine, ¿no? Porque después vos te vas especializando y tenés que tener el concepto de que el cine es un proceso, ¿no? Un poco lo que contaba Walter Volpato en otra entrevista, ¿no? Estás dentro de un proceso y suele pasar mucho en cine que hay una especie de abismo entre lo que es la producción y la post, ¿no? Están los de producción y los de postproducción. Y en el medio una especie de abismo insondable donde parecería que la gente de post se pone como en un carácter crítico, ¿no? A ver el material que fue rodeado y se sientan en la silla y miran la pantalla y dicen, esta película está buena, está mala. Lo cual es terrible, ¿no? Porque... O también pensar que uno va a mejorar lo que está mal hecho del otro, ¿no? Todos estamos adentro de un solo proceso y por eso está buenísimo tener una formación inicial general como la que vos tuviste. Pero, ¿cuándo empezaste a decir, bueno, a mí lo que me tira es esto en particular? Es que justo cuando estaba en Guadalajara nos hacían ejercicios de grupos donde éramos grupos, no sé, como de seis, ocho personas y cada quien tenía que hacer un corto. Pero cada quien tenía que hacer el... Dependiendo del corto de la persona que lo dirigía, todos los demás hacíamos los otros roles. Entonces pasabas por todos los roles. O sea, hacías audio, hacías edición, te tocaba dirección. O sea, te tocaba como todo, como una probadita de todo de una manera bastante escolar. Y entonces ahí yo también me di cuenta o tuve la capacidad de saber que finalmente a mi producción como que me... O sea, me gustaba más como la parte ya después, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que, bueno, también en el trabajo finalmente por la oportunidad que tuve, trabajé en posproducción. O sea, nunca trabajé como tal pagado en producción, ¿no? Siempre con amigos y así. Te abrí la puerta y te metiste por ahí. Sí, tal cual, así. Y bueno, estuve aprendiendo muchísimo ahí en este trabajo que tuve de postproducción. Fui como escalando literal desde abajo. O sea, ¿no? Yo hice de todo. Organizaba el material, hacía back-ups. O sea, todo lo que se hace desde que llega el material, pues yo lo hacía. Y conforme fue pasando el tiempo, fui avanzando, avanzando. Lo que pasa es que en esa época tal vez era un... Bueno, sigo siendo, pero como un poco muy tímida. Entonces, como que no me aventaba así como tal, ¿no? Entonces, como que en las noches yo decía, bueno, es que le quiero picar, ¿no? Pero no sé cómo. Entonces, yo prefería estar sola. Ya cuando todo el mundo se fue, así tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, me quedaba por mucho tiempo a experimentar. O sea, con la herramienta, con todo el material que teníamos, que la verdad grababan con muy buen material, afortunadamente. Entonces, yo tenía acceso a las herramientas para mí y para experimentar, aunque nadie lo supiera. Tenía un material con muy buena foto, tenías equipamiento, monitores, el material es igual de importante. Y te animaste a ponerte a jugarlo a la noche y hacerte un poco de autodidacta, ¿no? Porque, por lo que estás contando, el color en sí mismo no es algo que pudiste estudiar en una formación, desde una carrera formal. Sí, ¿no? Lo único que de la universidad rescataba, pues es, o sea, citaban como una especie de psicología del color, teoría del color, pero mucho más enfocada hacia el diseño, ¿no? Y lo que sí me súper fascinaba de la universidad era esta parte de las materias de semiótica y hermenéutica. Era así como, wow, me súper encanta, como toda esta parte de significar y de dar otro contexto y de tener en cuenta siempre la interpretación y así. Entonces, a lo mejor por ahí también como que fui como conectando cositas, no sé. Bueno, el chiste es que después de que estuve por mucho tiempo ahí en la noche tal, practicando por sola, pues poco a poco como que me fui aventando. También los que estaban ahí me ayudaban mucho a ver, a ver tú y así. Entonces, poco a poco pues fui hasta que llegué a ser colorista de ahí, ¿no? Siempre como con ayuda y todo. ¿Qué es mi primero que te dieron para hacer tu primer trabajo? ¿Te acuerdas? Mi primer trabajo así que ya fue mío como tal, de que yo lo hice, fue un comercial para Jeep. Bien, pues hasta arriba. Ajá, sí, estaba muy interesante. Es que, sí, esa postproductora estaba buena. Y, ¿cómo se llamaba? Pero también tuve la oportunidad de estar cerca como de varios coloristas. O sea, como que en esta parte de hacer un poco de todo, yo iba, por ejemplo, a las demás postproductoras a ver cómo le hacían, cómo era la sesión con cliente, cómo funcionaba como toda esta parte. Siempre enfocado en la publicidad y muy pocas veces a cosas como más independientes. Entonces también tuve esa oportunidad de estar como de observadora. Todo el tiempo fue como así. Y ya después... Sí, porque lo comunicacional es muy importante, ¿no? En el colorista porque primero tenés que aprender a escuchar lo que piden. Y a veces es difícil saber uno lo que quiere, ¿no? Entonces tenés que aprender a escuchar más allá de lo que dicen también para poder interpretar mejor qué podés hacer con unas perillas que controlan el color, ¿no? Y este link que vos hacés entre la lingüística, ¿no? Y todos los conocimientos lingüísticos que tuviste en tu carrera universitaria tienen forma de aplicarse, digamos, a lo que es la narrativa. Pero bueno, en publicidad tal vez las narrativas se reducen a un deleite estético que dura muy poquito y no te permite todavía narrar del todo, ¿no? Porque es cortito. Pero la publicidad es un excelente lugar para empezar, ¿no? Sí, sí, es como un buen trampolín y un buen como para ejercitarte todo el tiempo porque finalmente adquieres como otro tipo de habilidades. O sea, tienes que ser muy rápido, tienes que ser atinado y tienes que ser bueno y no perder el tiempo porque cuesta mucho, ¿no? La publicidad, o sea, hubo, bueno, sé que hubo una época así de oro de la publicidad en México donde era así, a mí no me tocó, pero sí me tocó la parte donde sí había que el tiempo como súper administrarlo muy bien porque eso costaba, eso les costaba a los clientes. Claro. Ahora creo que ha cambiado. Voy a mostrar algunos trabajos tuyos de tu reel y acá no sé si tenés mezclado publicidad o es todo drama. Cuéntame un poquito. En ese reel sí está un poquito mezclado. Ya ahora ya hago mucho más formatos largos, que es lo que más me gusta, precisamente por la parte de contar, ¿no? Claro, rápido, claro. Los actores, exacto. Sí. La gente llegó a tocar, porque calculo que son más joven que yo, pero no lo sé. En una de esas tengo la misma edad, nunca se sabe. Pero, ¿llegaste a trabajar en filmico, digamos, con material que fue filmado y escaneado, ese tipo de trabajo? Sí, muy poco. Muy poco porque los que estaban más arriba de mí, pues venían como de esa parte y sí filmaban y todo, y sí me tocó tocar material escaneado. Claro. Que sí fue como una experiencia completamente diferente, porque tiene otra textura, otra ricura, otro todo. O sea, sí. No, se viene con el look. El look del propio filmico se impone mucho y digamos que cuando empieza el video digital no tiene una curva sensitométrica. El digital es lineal y vos tenés que ir acomodando, digamos, los datos a eso que se denomina Pleasing Tom, ¿no? Una curva agradable que te permite tener detalles en altas y bajas y una cierta reproducción color que tiene el cine que exagera determinados colores. No, no es que es realista el cine, sino todo lo contrario. Es fotográfico, es artístico, ¿no? Es más impresionista. Y digamos, aún sin tener la experiencia con el material filmico, yo lo que veo es que sí controlas muy bien el tema del aspecto cinematográfico, ¿no? Lo que se llama cinematic look, muchos. Pero que no entienden qué es. Que bueno, ¿qué es eso? Es tener la sensibilidad para lograr que la imagen, que es digital originalmente, esto, por ejemplo, es recontra 35, 16, no sé qué. Era 16. ¿Es 16 literalmente? Sí, literalmente. Claro, por razón. Bueno, eso, entonces, sin dudas, era fílmico. Entonces, vos, digamos que no tuviste una formación disipular, o sí, o aprendiste de algunos coloristas, digamos. ¿Tenés mentores? Sí, después de estar en esta postproductora, como que yo decía, necesito como aprender más, como que, pero nunca busqué la parte de que me enseñaran qué botón era cuál, porque nunca me interesó esa parte. Entonces, una vez asistí una sesión remota con Barcelona, con un colorista de Barcelona, y en cuanto vi como la sesión, yo estaba del lado de México donde estaban los clientes, digamos, y del otro lado estaba el colorista. Y dije, guau, o sea, yo quiero aprender esto. O sea, necesito esta visión que no la veo aquí. ¿Es el nombre del barcelonés? Sí, se llama Marc Morato, en la metropolitana. Este... ¿Te inspiró? ¿Te inspiró? Me inspiró muchísimo porque yo sentía que el manejo del material no era algo que yo había visto, ni espera por lo menos, hacer. Entonces, por azares del destino, empecé como a buscar, ¿no? Y a tener como esta comunicación con ellos primero. Y luego, como mi hermana vivía en Irlanda, dije, bueno, ¿por qué no la visito? El chiste es que me hice un viaje a Europa, así como por muchos países. O sea, como que se fue construyendo, nada fue planeado así como tal. Pero entonces fui recorriendo como ciertos países con ciertos coloristas, con ciertas postproductoras, porque pues a mí me interesaba como a tener como otra perspectiva, otro punto de vista de diferentes puntos del mundo, ¿no? Entonces, pasé varios meses allá, pues teniendo retroalimentación con diferentes coloristas, no importando la herramienta, sino la perspectiva. O sea, cómo veían, cuál era la sensación que tenían, ¿no? Y tal. O sea, también, ya no me acuerdo si antes o después, ya había yo ido a estudiar unos cursos de, de, ¿cómo se llama? De la Escuela Internacional de Coloristas en Nueva York. O sea, yo ya me estaba ya como... ¿Me tiene? Sí, ya ahora sí, ya como absorbiendo todo el conocimiento que yo podía, pero el que, ese viaje a Europa como que me dio, no el de los botones, sino el de la, el de, el humano. No sé, el colorista humano, ¿no? Y eso me encantó muchísimo y me cambió muchísimo. Perdón, pero ¿cómo hiciste para entrar y le tocaste la puerta al colorista? Dijiste, yo le averiguo a la casa, ¿dónde está? Sí, o sea, literal, por mí, así, de que, oye, me encanta mucho tu trabajo, quisiera ir como, pues, a ayudarte o a... Y si no, no quieres que te ayude, pues, este, simplemente a, no sé, a tener una plática... Echaste palante, como dicen en Cuba, echaste palante fuerte, muchacha. Porque, aparte, como que, no sé, como que en ese momento en México yo, yo también hice algo parecido, pero como que nunca se me abrió la puerta de esa manera. Mira, no sé por qué, como que siempre me decían, no, sí, después, o así. Menos celos. Los europeos eran menos celosos de su conocimiento, digamos. Sí, yo sí notaba que, que tanto en Estados Unidos como en Europa, era, sí, vente, no, yo te enseño todo, acá, mira. ¿Y en Estados Unidos qué? En Estados, a Nueva York, después, bueno, ya con este trabajo de aquí, ya fui a Los Ángeles, a Nueva York, y a, con diferentes también, este, como se llama, directores de fotografía, y coloristas, y postproductores, y así. Para, así, pues, como ver cómo funcionaba toda la parte de, ya, como el workflow más, como... De long format. Sí, de la industria. Es muy diferente, por lo pronto en Argentina, no sé cómo será en México, pero están más cerca de Estados Unidos y de sus estándares, pero en Argentina, digamos que es difícil considerar al cine como una industria, es difícil hacer eso, viste, porque no tiene las reglamentaciones industriales en cine, no tiene exenciones impositivas por ser una industria cultural, etc. Estén en un lugar medio difuso, y eso hace que no se resuene al cine como industria, pero en Estados Unidos, sí, es una industria pura y dura, ¿no? Sí, muy grande. Entonces, seguramente tener contacto con esa industria te enseñó también a una manera de enfocarte en el cine, ¿no? No sé cómo es en México. Pues es que en México es como complicado también, o sea, creo que se parece un poco más a Argentina que a Estados Unidos, está como en un in between ahí medio raro, porque a pesar de que sí hay más industria, los métodos, las técnicas no son las que se usan en otros lugares ya que sí tienen la industria. Entonces, yo siento que todavía vamos como caminando poco a poco, como como reaprendiendo mucho, porque creo que también se quedó mucho esta parte de cómo se hacían las cosas antes, y yo como lo percibo es que antes se hacían las cosas como parchar, como apagafuegos todo el tiempo, como que toda la gente... Ajá, como bueno, ya sí, tra, 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 pero no hay prevención, pero no hay técnica, pero no hay método, ¿no? Entonces como que falta mucho como esa parte. Lo que veo yo en tu MDB, que hay muchas series, ¿no? Entonces vos tuviste que hacer un salto en algún momento al mundo de las series, y las series sí tienen protocolos de producción muy estrictos, porque muchas series son de estudios norteamericanos, y ahí no nos queda otra, en Latinoamérica, en Hispanoamérica también, para incluir a los amigos de España, que industrializarnos, es que empezar a pensar en esto como una industria, y tener estándares de producción que permitan eso, anticiparse a los problemas, tener protocolos de comunicación claros, tener una exigencia técnica muy alta, y yo veo que tenés un montón de series ya, ¿no? Contame un poco qué series existen. Sí, pues las series, es que creo que me tocó un poquito medio el... como esta parte de cuando empezaron las series, pero ya como muchas, o sea, como que sí había rasgos de series, pero ahorita ya todo es serie, y afortunadamente, después de que regresé de Europa y todo, pues yo ya no tenía trabajo, y pues me aventé al freelance así, ¡fra! Entonces empecé a conocer a mucha gente, ¿no? Ya como en el medio, coloristas, productores, directores de fotografía, tal, también empecé, no sé, como que empezamos ahí a platicar entre coloristas, y por eso conocí también ahí a Armaleo, ¿no? De Argentina, y nos empezamos como a unir también, esa es otra vertiente donde empezamos a conocernos ya como tal, como grupo de coloristas, pero gracias a que estuve de freelance y empecé a conocer como a mucha más gente, pues una amiga me recomendó con el CEO de aquí, de Cinematic, que se llama Scott Evans, Scott Evans, perdón, y pues me recomendó, y finalmente estaban buscando como un colorista, tal, y pues pasé como ciertos filtros de, pues justo esto de Los Ángeles y así, y pues me quedé. Entonces al final, en este trabajo pues era, la idea no es 100% hacer cosas de formato largo, o sea, películas y series. Entonces, pues ahí empecé como a series, la primera serie que hice fue la temporada 2 de Ingobernable, pero la ventaja, la gran ventaja que tuve yo es que no es como que me hayan dejado así súper sola, ¿no? Sino que siempre fui como muy guiada por estudios de Estados Unidos, donde implementamos aquí todo el workflow y la manera de hacer las cosas y como así. Y poco a poco, serie tras serie, fuimos como implementando diferentes workflows de Estados Unidos, pero también siento que ya llegó una parte donde lo empezamos como a tropicalizar, ¿no? Y seguimos en eso, seguimos en esa tropicalización. Sí, que como hablaba con Santiago Pérez Rocha León en otra entrevista, hay que apropiarse, digamos, de estos tipos de trabajo y adaptarlos a nuestras maneras de crear, nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces no es que hay que copiar todos los roles tan rajatables, sino adaptarlos, ¿no? Entonces, en Cinematic Media, esta es la página de Cinematic Media, ¿verdad? Sí. Acá empecéis a trabajar, pero ¿con qué aplicación? Porque acá la que veo es el Resolve, ¿verdad? El Resolve, sí. Sí, sí. Me ha tocado Resolve. Y bueno, que trabajan en HDR. ¿Vos ya has visto tus experiencias en HDR? ¿Cómo fueron? Ya, sí. Muy padre. No, pues tuvimos una capacitación por la gente de Dolby Vision y pues estuvimos en una serie de pruebas y tal, y ya nos tocó hacer HDR. Lo chistoso es que el proyecto que nos tocó hacer HDR no era planeado desde producción y desde preproducción en HDR. Simplemente el cliente, como al final, dijo, no, siempre sí quiero que salga en HDR. Entonces, tuvimos como que replantear absolutamente todo. En el sentido de, digo, no había yo empezado porque estaba todavía en proceso de edición, pero sí tuvimos que replantear pues todo, como toda esta parte. Y pues finalmente todos aquí tuvimos también una curva de aprendizaje, ¿no? A mí eso es lo que más me fascina de trabajar con este tipo de plataformas porque siempre te dan como, o sea, no importa que no lo hayas experimentado ni nada, sino que estés como ahí. O sea, y te apoyan muchísimo y todo el tiempo te están guiando. Y, o sea, como que es muy abierto todo. O sea, es muy cómodo trabajar con esas personas. Pero, ¿tuviste una capacitación? ¿Pudiste estudiar algo antes de lanzarte así a hacer? Sí, tuve varias capacitaciones. Una de ellas, pues la de Dolby Vision, ¿no? Cuando vino a, cuando vinieron a certificar la sala y todo. Y, pues ya. Después una serie de pruebas con el material ya de la serie. Y, y vámonos. Digo, finalmente no es tan diferente. O sea, es simplemente como entender cómo funciona el HDR y cómo, cómo verlo y, y cómo aprovecharlo, ¿no? Que, que es como tal vez lo, lo más complicado porque lo que a mí me comentaban es que muchas veces cuando los coloristas por primera vez hacen HDR como que se ven tímidos en, en la señal y se quedan siempre así como que en los 300 nits y, y no, no exploran como los, bueno, en estos, estos deliveries son a mil nits y no exploran como toda la otra parte, ¿no? Entonces, pues yo sí me aventé así como que dije, bueno, yo sí quiero explorar como todas esta, este, este universo que nos da el HDR. Y, pero también es como complicado controlarlo todo el tiempo, ¿no? Y, 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 y como finalmente yo me considero como siempre el primer espectador de lo que estoy viendo. O sea, yo, yo me guío mucho de lo que yo estoy sintiendo todo el tiempo. Entonces, como que esa es mi manera como siempre de abordar los proyectos como, como yo lo, como lo veo. O sea, como, como si yo fuera un espectador. Claro, claro. Si me, si me está cansando mucho o no. Disculpame, Ana, porque yo sé que vos hiciste, estudiaste algún curso online conmigo de teoría del color. Pero vos hiciste también HDR o algo así conmigo. Sí, ah, pues sí, ajá. Bueno, podés mencionar, ¿eh? Sí, es verdad. Ya no sé entro, Anitta, por favor. No, es que, es que es obvio. Sí, estoy yo filmado. Claro. Es cierto, qué mala. Ay, qué mala que soy. Sí. No, obvio tú. O sea, sí, tú eres una... Soy un sonido de los polonistas. Bueno. Bueno, buenísimo. Entonces, ya tuviste series en HDR. ¿Pelis de cine? ¿Qué hiciste? Pelis de cine son como más independientes. Unas un poco comerciales, pero no han salido justo por la pandemia. Pero esas no son en HDR, porque no tenemos la capacidad de, ¿cómo se llama? De proyectar HDR. Esas las hacemos. Aquí en Cinematic tenemos igual un proyector, que es P3 y todo, y ahí se hacen las películas. Pero bueno, claro, sí, no, sí, mostré la sala recién, está buenísimo. Tiene un tremendo hardware para trabajar, ¿no? Sí, la verdad sí está, es una muy buena oportunidad de estar aquí, porque sí tenemos acceso a, pues, a cierto hardware, ¿no? Donde, pues, podemos trabajar a gusto. Pero precisamente eso, ¿de dónde viene? O sea, viene de tener como una estructura un poco más similar a como trabaja Estados Unidos, que como se venía haciendo. Y todo eso incluye lo del workflow, que también hacemos con lo del development y todo eso, que ha costado como bastante trabajo. ¿Cómo se encara eso, digamos? Porque yo vengo hablando con diferentes entrevistados del concepto del stock digital, ¿no? Antes existía el stock fílmico y vos podías elegir una película u otra, y eso te generaba un punto de partida distinto, ¿no? Si vos trabajás con un stock Fuji o con Kodak Vision. El color, el contraste, la saturación de determinados colores variaba mucho entre películas, y eso con los sensores digitales se reemplaza, digamos, con el tone mapping y post-procesos que hacen las cámaras. Si vos eliminás esos post-procesos, y por eso un post-proceso común, un tone mapping único, tipo lo que te ofrece la RRT de ACES, por ejemplo, se empiezan a aparecer las cámaras entre sí. Pero el tema es este, el estilo, la estilización inicial que te das es una posible, y lo más rico es crear una estilización inicial que después viaja al rodaje en forma de show loop, ¿no? ¿Vos ese flujo de trabajo lo usás? ¿Cómo lo diseñan ahí en la empresa? Contame un poquito. Sí, pues, siempre desde preproducción nos comparten, especialmente a mí, los guiones, ¿no? Dependiendo de los tiempos y todo, hay veces que los guiones no están terminados, y entonces a lo mejor es como la idea o el argumento, o no sé, el chiste es como ya tener como una idea bastante clara de lo que va a ser. Todo depende de la etapa en la que esté, porque a veces es antes de, incluso antes de la preproducción. Bueno, el chiste es que yo obtengo ese material, ¿no? Esa, como esa primera acercamiento. No, no, antes de la prueba de cámaras. O sea, todo es como conceptual de alguna forma. O sea, como yo necesito saber de qué va la historia, cómo funciona, cómo se va a desarrollar, cómo se va a desenvolver, ta, 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 en papel, literal, en guión. Bueno, después empieza el proceso de preproducción, y hay un proceso donde ya sea todo igual, ¿no? Depende del proyecto, pero ya sea director, showrunner o DP, inclusive cliente también, tienen como ya su conceptualización del proyecto, ¿no? Que han venido trabajando ya desde mucho antes que postproducción. Digamos que ya tienen un mundo, una premisa. Sí, ya tienen como todo. Entonces hay como una junta conmigo, donde me empiezan como de alguna manera a explicar su visión, ¿no? Pues yo veo el proyecto así, lo vamos a fotografiar de esta manera, vamos a usar estos recursos, vamos a, queremos, porque queremos explorar esta cosa. Es decir, a partir de esa información, también depende del tiempo, porque luego no hay mucho tiempo, yo lo que he aprendido y he intentado desarrollar con el tiempo y proyecto a proyecto a proyecto, es hacer como una especie de mi presentación. Entonces, como que agarro todo, toda esa información y hago una especie, como si yo fuera la fotógrafa, por así decirlo. La devolución creativa se llama muchas veces, no, en publicidad eso. Entonces hago una presentación de cómo, desde mi perspectiva de color, puedo aportar sus ideas, ¿no? O sea, como sus ideas... A interpretar. Con color. Ajá, ¿cómo lo voy interpretando con... ¡Qué bueno! Sin cambiar nada. Puedo tener ese tiempo, ¿no? Para poder hacer un desarrollo en Prepro y poder presentar una estrategia. Sí, te digo que a veces no hay tiempo, pero... A veces, por ejemplo, el proyecto ya está tan definido que ya no es necesario hacer eso. O sea, ya el fotógrafo y el director del chorrone ya lo tienen tan, tan claro que ya... Sí, tal cual. Uno es parte de un proceso y a veces ese proceso ya viene muy, muy elaborado y lo que hay que hacer es no arruinarlo, ¿no? Exacto. No meter la pata porque está muy bien y no vale la pena agregarle nada. Entonces hay que saber también ocupar un lugar, ¿no? En una obra de arte que a veces viene muy bien hecha y no tienes por qué andar tocándola porque sí, ¿no? Exacto. Entonces vos haces esa presentación y ahí se consignan ideas y después, ¿qué se hace? Después ya está calendarizada las pruebas de cámara y comúnmente es un poco complicado porque como que hemos intentado o hemos tratado de empujar que las pruebas de cámara sean un poco separadas porque hay muy poco tiempo y como que las pruebas de cámara quieren hacer todo y hay veces que cuando a mí me llega ese material no siento que tenga el jugo que necesito para desarrollar pues no hay cosas de arte, no hay vestuario, no hay iluminación planeada. Entonces no tengo como que herramientas para trabajar. Entonces como que hemos tratado de que se separe a medida de lo posible. Entonces tenemos como una especie de guidelines donde sugerimos cómo podrían ser las pruebas que lo único que tendría que pasar es que tuviera arte, vestuario y, o sea, performance, por ejemplo, de actores pues no nos interesa demasiado todavía. O sea, porque a veces graban una escena o un shot o lo que sea, 10 veces o no sé porque están practicando actuación y no es lo que necesitamos en este momento. Exacto. Tener 10 intentos de un mismo plano es como tener un solo intento, ¿no? Te da igual a vos como colorista. Exactamente. Tengo que dar un cambio del gaffer, etcétera. Exactamente. ¿Qué es lo que en general pasa? Viste, vos estabas explicando esto del guideline, digamos, un protocolo a seguir para hacer una buena prueba de cámara, ¿no? La prueba de cámara, muchos la confunden con una prueba de óptica. La prueba de óptica es diferente. Cuando vos probás una óptica es que querés probar que enfoque, si está en buen estado, la montura, etcétera. Entonces pones un chart de resolución, lo rodás y eso a un colorista no le sirve para nada. Imagínate, te dan un chart gris o blanco y negro y diciendo, bueno, esta es la prueba de cámara. Ahora, ahora podés corregir el color. A un chart gris me están tomando el pelo, ¿no? Entonces, la prueba de cámara hay que ponerla en valor. La prueba de cámara necesita del vestuario, necesita de un setup de luz, más o menos. Similar a lo que se va a hacer después. ¿Para qué? ¿Para qué sirva? Para hacer ensayos estéticos. Entonces, para ensayar la estética no hace falta tener el ensayo teatral, sino, en todo caso, un ensayo de luz, de vestuario, como vos decís. Exactamente. Sí, de iluminación y todo. Y comúnmente, como son series en este caso, a mí sí me parece importante como explorar los diferentes escenarios como más drásticos, que en realidad serían día, noche, interior y exterior. Que esos son como de base. Las claves. Ah, sí, las claves como de todo. Entonces, en las pruebas de cámara, así como el mundo ideal, tendría que ser eso. A veces no da tiempo, porque entiendo y no alcanza. Y el embargador es el proyecto también, ¿no? Exacto. Entonces, eso es, si faltó algún escenario, pero si yo ya tengo como una base bastante definida, y ya nada más la voy como afinando con la filmación ya caminando. O sea que, digamos que si vos tuvieras una prueba de cámara de interior noche, por ejemplo, ¿no? Para decirlo de una manera. Interior día, exterior día, ¿no? Tres luces bien distintas. ¿Con eso es que haces correcciones de color y esas correcciones se llevan al set, por ejemplo? ¿Se usan, digamos, esas correcciones? Sí, yo tengo un tiempo designado para desarrollar como toda, de alguna forma, tangibilizar todos los conceptos que habíamos hecho en estas presentaciones previas y ver qué tanto difiere de lo que uno piensa lo que es y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, yo hago pruebas, como voy haciendo pruebas, y en ese momento, cuando ya estoy como de alguna forma lista, que ya digo, esto ya tiene cuerpo, ya está funcionando, obviamente todo esto es primario porque se convierte en el show loot, ¿no? Entonces, yo no hago nada de secundarios, no, porque no puedo, ¿no? No se puede guardar en el loot, por lo menos en este workflow. No puedo guardar exactamente lo que decimos, ¿no? Que una loot no puede distinguir a dónde está el píxel. Solamente puede distinguir de qué color es, pero no en qué lugar está. Entonces, todo lo que sean modificaciones espaciales, ¿no? O hacer una máscara circular o una máscara cuadrada, no se pueden transmitir en una loot. Entonces, no podés hacer secundarias en el sentido de mascaramiento, porque hay un tipo de secundaria que sí va en la loot, ¿no? Esto es para aclararlo. Es que cuando vos seleccionás un color, si vos seleccionás el tono de piel, es una secundaria también, pero lo que no va es la máscara donde estaba la piel, sino que simplemente los colores que vos clasificaste, sí ingresan en la loot, ¿no? Pero bueno, esos show loot, digamos, son este concepto de desarrollo de stock, ¿no? En definitiva, lo que estás haciendo es modificando lo que recibe la cámara y corrigiéndole el color para crear una especie de concepto de stock digital. Que está buenísimo empezar a hablarlo en esos términos para popularizar la idea y que se entienda qué es la show loot. Porque si no, la show loot parece como algo mágico, pásenme la loot que ustedes usan, ¿no? La loot que usan los franceses, la loot... Empiezan a haber una especie de misticismo diciendo, ¿de qué estamos hablando? La loot no es que va a mejorar tu material, sino que es la estilización que se hace en preproducción por un colorista. Y ese colorista tiene que trabajar, como vos contaste, ¿no? Haciendo una devolución creativa. Sí, sí, eso ha sido como complicado implementar porque muchos fotógrafos no lo logran como entender porque sienten que... O sea, siento que lo ven como al revés, como que el loot es lo que mejora o da cierto... O sea, sí da cierto como look y lo que sea, pero va pegado con el tipo de iluminación y tipo de colores y ambiente y de todo lo que se firma. Y si no están como acorde o hermanados, no funciona. No, si vos haces una loot de un modelo que es africano y después pones un caucásico, la loot no sirve. Digamos, son dos tonas de piel que no tienen nada que ver, ¿no? Como que siempre se pasa que la loot no está hecha a medida de la imagen, ni está hecha a medida de la prueba de cámara. Exacto, del proyecto. O sea, porque no son como loots genéricos o de alguna manera loots que nada más convierten de un espacio de color a otro que también se usa. No, esto ya está como más diseñado acorde al proyecto. Entonces, no le va a funcionar al otro proyecto y así. Tal cual, tal cual. Como una corrección de color que le haces a un plano, se le pegás a otro y resulta que tienes que andar modificándole todos los parámetros, ¿no? Copiar y pegar una corrección de color y que funcione siempre sería genial, pero no es así. Bueno, para ir cerrando un poco esta amena charla, Ana, contame un poco cómo se vive, digamos, el mundo del cine en el lugar donde vos estás, en el color, siendo mujer, digamos. ¿Qué participación le ves a las mujeres en tu rol? Pues creo que cuando empecé era mucho menos que ahora. O sea, ahora ha sido más abierto como que la mujer esté más en este tipo de roles. Siento que todavía no. O sea, siento que por lo menos en México sí hay mucho más hombres dentro de la postproducción que mujeres. Eso sin duda. Pero creo que poco a poco sí se ha abierto muchísimo más esta parte de que las mujeres también podemos pensar técnicamente, ¿no? Una cosa así, porque sí era como algo muy de, no, tú no sabes, bye. Pero ahora no, ahora ha sido más abierto. Pero creo que sigue evolucionando. Creo que todavía no estamos en la era ideal. No. No, obviamente que no. Pero bueno, animo a las mujeres a que se acerquen al color, porque además, yo ya lo conté en otra entrevista, hay muchas menos mujeres daltonicas que varones. Tienden mucho menos al daltonismo por un principio biológico. Pero bueno, más allá de eso que puede ser una tontería al final, es para animarlas a que se acerquen al color. Me parece que es una disciplina donde además hay grandes coloristas internacionales que hacen peliculones y también las invito a las mujeres a que revisen, ¿no? En mi MDB, qué película te gustó y te vas a encontrar con que hay muchas hechas por mujeres y son grandes películas. Bueno, Ana, ¿qué recomendación general le das al que está empezando, digamos? El que quiere estudiar, que quiere meterse en esto, por dónde puede empezar, qué tipo de conocimiento, alguna recomendación. Pues, es como complicado. O sea, obviamente tiene que ser algo que te guste. O sea, tienes que ser como pasional. O sea, es un trabajo pasional. Y después de que sepas que te gusta, yo creo que observar sería mi primer consejo. Necesitas observar primero tu alrededor, o sea, y después el trabajo. No sé, como yo creo mucho en la idea de como de la autoobservación también. O sea, entre más te conozcas a ti mismo, más vas a poder como extender esto en el trabajo, ¿no? Y sobre todo este tipo de trabajo que, pues, como ya todo el mundo sabe, es de alguna forma un poco solitario, muchas horas en una computadora, a oscuras, que tal vez a mucha gente tal vez le afecta, ¿no? Con el tiempo no recibir la luz adecuada del sol. Pero, no sé, si encuentras como esta capacidad de observación, no solo de la imagen que estás trabajando, sino como de observar el mundo, yo creo que eso sería mi consejo, observar. Y observar el trabajo de otros, porque yo veo que tu experiencia, tu gira, te contaste, también fue importante. Sí, sí, también, o sea, también, o sea, sí, ser como, como tener una especie de no asumir que ya lo sabes todo. O sea, porque todo el tiempo estás aprendiendo y siempre vas a seguir aprendiendo, no importa si eres el más top del mundo, siempre algo, o sea, tienes que aprender, porque así es la vida. Y porque también es una industria de mucha tecnología, la tecnología va cambiando todo el tiempo. Es complicado estar al día. Vos pensás que lo saben ya todo, porque si la persona hace cosas increíbles, te dicen, no, no, yo estoy aprendiendo tal cosa. Como que el proceso de aprendizaje nunca termina. Y, bueno, digamos que también me pareció interesante esta experiencia que vos contaste de hacer una especie de comunidad profesional, de estar encomunado con los demás profesionales, porque eso también hace que defiendas tus derechos, esto que vos contaste de que en México, con Armaleo, por ejemplo, te juntaste, no sé si la movida es más grande, si existe un WhatsApp o algo por el estilo. Sí, pues sí, sí, en México como, es que Armaleo como que justo en ese momento estaba como viniendo a México y así, por eso lo conocimos, pero ya se estaba como formando este grupo de coloristas, como que había juntas y estábamos como explorando la idea y explicando también, bueno, los más grandes, pues de qué iba todo esto, a dónde se quería llegar, qué podíamos aportar hacia la industria, etcétera. Entonces, como que sí se formaron desde el grupo como más amplio de coloristas de México hasta como ya los grupos más pequeños, donde pues a lo mejor son personas que tienen más afines o trabajan en el mismo lugar o cosas así. Y por eso con Armaleo como que estuvimos muy juntos en el sentido porque empezamos a trabajar en los mismos lugares y platicar mucho y pues finalmente pues personas afines. Entonces empezamos a crear como esa comunidad y él también tiene esa comunidad en Argentina, entonces como que está padre como que se vaya como ampliando. Bueno, con esta idea final vamos cerrando esta entrevista. Mil gracias, Ana, por tu tiempo y por compartir tu experiencia que va a ser inspiradora para un montón de gente que está viendo esto. Y también los invito a formar comunidad, a crearla entre nosotros como nosotros podamos, como nosotros querramos, comunicándonos entre nosotros y armando una especie de identidad hispanoparlante. Así que bueno, gracias, Ana, por tu tiempo de nuevo. Nos vemos la próxima acá desde el Atelier. Así que bueno, chau gente, nos vemos. Gracias, bye. Estudien con Eddy. Chau gente. Chau gente. Chau. Chau. Gracias por ver el video.